Madre que llora por mí Farruko Pop está desaparecido En redes sociales se viralizó en las últimas horas la presunta desaparición del cantante guatemalteco conocido como Farruko Pop De acuerdo con las publicaciones, la última vez que tuvo comunicación con el artista fue hace más de 24 horas y hasta el momento se desconoce su paradero Según indicaron sus allegados no se trata de un show para crear polémica ni de contenido falso sino de una desaparición real Solo se sabe que Farruko Pop viajaba a la ciudad de Guatemala y se encontraba en la casa de sus hermanos Además que su teléfono estaba apagado Aparentemente Farruko Pop salió de la casa de sus hermanos en horas de la tarde de este lunes Pero ya no se supo de su ubicación Tampoco se presentó este martes a sus clases de canto Los amigos y familiares de Farruko piden que se comparta esta información y soliciten que no se realicen bromas sobre su paradero Te extraño mamá Te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!